¿Qué es eso? El frío consumía, pues poca ruta temía, que a muestra no sucedió. Como las negras ya estaban acostumbradas, de una asignada que mi pregunta salió. ¿Qué hace un ángel rico estará en la calle? Tan jovencita, esto no lo tiene nadie, que no puede pasar, que no puede faltar. Y es que bota en sus ojos, que no tiene maldad. Tres ataxi se acertaron, a mis clientes coquetearon, y la niña llorando se quedó. Disfruten, interrumpo su negocio, pero quiero que me digan a esa niña que me pasaba. Una de ellas contestó muerta de risa, hoy es su primera vez en esta profesión. Le dimos droga para que no se asustara, que el traje no aguantara y olvidara su temor. Me le acerqué, dije que quería ayudarla, pero ya solo lloraba, ni nada pudiera ser yo. Yo fui poniendo a traerme un cabecito, mandó la tarde mío, al angelico divino, que tanto me conmovió. Y me olvidé conocer su sonrisa, que alegró esa noche fría, que cambió mi corazón. Con el sonrisa, el sonrisa vivo yo, más quiero mi profesión. Porque mi vida cambió, miren qué pasó. Con el sonrisa, el sonrisa vive este taxista, porque encontré la mejor mujer del mundo. Bueno, llevamos cuatro años, llevamos una linda, linda, tres. Ah, no se me olvidaba, nos vamos a casar. Que hace un angelico esta hora en la calle, tan jovencita, nuestro amor tiene nadie. Que no puede pasar, que le puede faltar, si enrojan sus ojos que no tiene maldad. ¡Oh! ¡Ahí! Y se llegó en pie a la fiesta, nadie le ha llamado. ¡Salud! ¡Uy! Hicieron una fiesta y abrino mi guitarra Y yo también la gente que sosis pa' mirar Hicieron una fiesta con todos mis amigos Y me puse a pensar qué les pasó conmigo Una luna divina me puso a pensar Que sería la fiesta de mí pa' bailar Con el corazón no los voy de alejar En el corte cambio y me voy para allá ¡Chi, y aquí voy! ¡Si vuelve, ya! ¡Si vuelve, ya! El alma de la fiesta que pone el sabor ¡Si vuelve, ya! ¡Si vuelve, ya! Juego al equipo y pegan el cocón Traigan paz, besa y ron Que estoy aquí, ya no me voy Traigan paz, besa y ron Que estoy aquí, ya no me voy Se traigan paz, besa y ron Que estoy aquí, ya no me voy Se traigan paz, besa y ron Que estoy aquí, ya no me voy ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando cogías mi mano, sentía que tenía heridas, pero todo era mentira, porque solo, que era enamorado, pero se acabó, hoy no perdió, ese tonto que te daba y que todo te gastaba, independiente de ti estaba, pa' que nada te faltara. Ya se cansó, ¿qué vas a hacer? Porque se fue, el que siempre fue el gran tipo, que te dio esta mano al lico y la playa para el pelo y la comida para el pelo, ya se cansó. No, 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 no. Sentías, era mentira, mientras tiempo te daba, tu dinero no gastaba, porque todo te lo creía, pero se acabó, hoy no perdió, ese tonto que te daba y que todo te gastaba, independiente de ti estaba, pa' que nada te faltara. Ya se cansó, ya se cansó. ¿Qué vas a hacer? Porque se fue, el que siempre fue el gran tipo, que te dio esta mano al lico y la playa para el pelo y la comida para el pelo, ya se cansó. Un, dos, tres, va. Escapate mamita. Venga, amigos, pa' eso. Si no, ni lo מח. Si no, ni lo doy. A lo bien. No quiero que seguir. No quiero que seguir. Hola, hola, señorita. Por ti, me ha perdido tanto de debozo. Bien, muy bien, reviento esta manita con tu buchín. No se toque mejor también. Me quedo bien. A mí me quedaba sorprendido, ya no es que no te ha Finito. Pero así te lo hace muy bien. Muy bien. Que vengo a monstrual, y me necesita todo lo hice, mi zapato, te lo hice, ayer, que te vengo. No te preocupes, no te preocupes, no me trajo calma Porque en tu lado me pone enojado por la semana Estás tan sola que intentaba hacerte ver No tengas miedo, ven, te quito a besar Escapate, valórate, el otro hombre no valora Mi señora llora, mi señora, escápate, escápate Mi señora llora, mi señora llora, mi señora, escápate Escápate ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Como lo goza! ¡Si lo que llore! ¡Esto es un llorzador! ¡Oh, yoli! ¡Oh! Cuando te quchéichitito y ya sabes ese almost grita vao sentirme Uh, yeah, está bien Querida para que no grite, corre, letra, calga, tu marito y tu piel A mí me también ¡Sí! ¿Por qué veo que tú has dicho un día que yo helps you into a su cama? Porque secular no te ponen los gatos toda la semana Despertar sola que en tu cara trece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 su marido, no entiendo porque ella no hace lo mismo conmigo. Cuando te enamoramos, te vi una mujer buena, pero eran aventuras, yo la quiero y saí, si tantas mujeres no dan su marido. Yo no entiendo porque ella no hace lo mismo conmigo. Dices que te tengo desconfianza, pero creo en tus palabras tienes toda la razón. Mira cómo hacer para creerte, si cuando confío en él, mi vida nace yo. Tengo mi razón para juzgarte, no has podido ocultarme de todo me entero yo. Cada vez que sales a la calle, estás buscando la forma de encontrar tu nuevo amor. Si con una cerveza te respiste y te besa, cómo confiar en ti cuando te vas para una fiesta. Si con los otros lados vas corriendo en la cabeza, tú te vas en verdad, no como el primero que metas. Yo sé que esto a cualquiera le has dado una paciencia, que siempre me repites que eso no es lo que tú piensas. Pero tus aventuras ya las tengo desconfianza, y pobrecita tú te piensas que no me doy cuenta. Yo no puedo hacer lo que tú haces, aunque soy hombre y me nace, pero no tengo el pastor. Y si sigues así, no sea tarde, para verte sola y triste, pero nada es sin amor. Si con una cerveza te respiste y te besa, cómo confiar en ti cuando te vas para una fiesta. Si con los otros lados vas prendiendo en la cabeza, y te vas en verdad, no como el primero que metas. Yo sé que esto a cualquiera le has dado una paciencia, que siempre me repites que eso no es lo que tú piensas. Pero tus aventuras ya las tengo desconfianza, y pobrecita tú que piensas que no me doy cuenta. No, 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 no. LO 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 Cuando yacía el amor, solo nuestra fiel nos salve. Eres el beso y recorre en tu cuerpo, y en la bendiga reviento de celos, y me llamo tu pensamiento, porque estoy en tu recuerdo. Eres el beso y recorre en tu cuerpo, y en la bendiga reviento de celos, y me llamo tu pensamiento, sabes que aún más queremos. Eres el beso y recorre en tu cuerpo, y es como yo, no sé lo que tú piensas. Es como yo. ¡Gracias! 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 De por qué me dices suerte a Dios que no te quiero ver? ¿Piensas que voy a morirme o que voy a rogarte? Pues tiene razón. ¿Y cómo no voy a rogarte? ¿Y cómo no voy a morir? Si no tengo miedo, claro que te estoy perdiendo todo el miedo Tengo mi culpa, ya lo sé Tengo mi culpa, ya lo sé Tengo mi culpa, también lo sé Por eso quiero morirme, yo fui tan imbécil por la tentación Te necesito, llena amor Regresa pronto, por favor Mi domingo me perdó, la miedo fue tan grande, me mata el dolor Lo que me miras lo hago Mi abuso ya no doblegué Mi pata ya está de rodillas, le devuelta al pan Que pues lo hago tan bien ¿Y cómo no voy a rogarte? ¿Y cómo no voy a morir? Si no tengo miedo, claro que te estoy perdiendo todo el miedo Tengo mi culpa, ya lo sé Tengo mi culpa, ya lo sé Te podré, también lo sé Por eso quiero morirme, yo fui tan imbécil por la tentación Te necesito y mi amor, regresa pronto por favor Mi Dios mismo me perdona, mi amor fue tan grande y me mata el dolor Como te extraño mi vida, necesito tus besos Siempre recuerdo una noche haciéndote el amor Que fue mi culpa ya lo sé, me traicioné también lo sé Por eso quiero morirme, yo fui tan imbécil por la tentación Te necesito y mi amor, regresa pronto por favor Mi Dios mismo me perdona, mi amor fue tan grande y me mata el dolor Muy, muy, muy A veces me prejunto que yo que haría en la otra vida Seguramente fue algo muy bueno para merecer Tener la dicha de tus sonrisas al amanecer Tener un momento que se encoje, tocar tu piel ¿Cómo hubo haber sucedido que Dios y Dios equivocó? No pienso antes que así dormidita y me pregunto ¿Cómo pasó? ¿Cómo hubo haber sucedido que Dios y Dios? No pienso antes que así dormido como yo Mi ser yo me pico yo de siete vidas y quedaría una por amor Yo no tengo sino una por amor Pero escucha mi amor, pecador Lo más lindo que Dios nos ha dado Es la mujer con quien no lo ha soñado Pero nunca pensé que a mi vida Llegaría una mujer tan linda Me debería la vida que conmigo me pagó Se equivocaron en las cuentas a mi favor Eres tan indigina y estás tan adentro de mi corazón Tengo miedo, pero mucho miedo De perder tu amor